¿Quién o qué manda en nuestra vida? Y bueno, entonces eso nos lleva a una reflexión y que la vamos a pensar para transmitirla, pero también para invitar que cada uno que nos está escuchando también se detenga un momento para pensar ¿Quién o qué manda en tu vida? Y entonces nosotros pensamos ¿La vida es algo que nos va llevando por un camino? Un camino que pueden ser las vías de un tren, por ejemplo, porque va siempre, parece que derecho, que va siempre como guiándonos para el mismo lugar hacia adelante. Y bien, para en una estación, para en otra, y en otra tal vez no, porque hay una barrera, porque hay un semáforo rojo, pero entonces esa vida que va transcurriendo a través de las estaciones también es una vida que va transcurriendo a través de los proyectos. Proyectos de ilusiones, ilusiones de proyectos. Y eso es a lo que nosotros vamos. El de tener la idea en la cabeza de que los proyectos nos dan vida. Cuando hacemos proyectos nos sentimos más vivos, nos sentimos más felices, porque hay algo en nuestras vías que nos va guiando hacia lo concreto, hacia lo que queremos lograr. Y cuando llega esa estación, de ese proyecto, no hay duda que es la ilusión hecha realidad. Pero también las vías nos llevan por muchos caminos. Y esos caminos que queremos desarrollar, esos proyectos, esas ilusiones, son también los que nos ayudan a volar. Y entonces volamos. Volamos a las nubes. Y el avión también nos lleva a volar. Tenemos una mosquita por acá, disculpen, pero estamos en un jardín. Y en esas nubes también volamos. Estamos en el avión y miramos por la ventanilla. Y pensamos que en esas nubes también vuelan nuestras ilusiones, nuestros proyectos, lo que queremos llevar a cabo, lo que tenemos como meta de vida. Y qué mejor que hacer el esfuerzo para lograrlo, para podernos celebrar que lo hemos logrado. Y eso que requiere el esfuerzo, y que requiere el tiempo, y que requiere la concentración de lo que queremos lograr, es maravilloso. Porque la vida es eso, la vida es camino, la vida es vías, la vida es el vuelo. Pero no es la estación de aterrizaje. Es el seguir, el fluir, con nuestros proyectos de ilusión y con nuestras ilusiones de proyecto. Gracias por vuestros cinco minutos.